Quiero agradecer, tenemos una lista muy grande, primero a la gente de la Intendencia, a la cual nos ha permitido y nos ha abierto las puertas en una forma muy cálida, que normalmente en las localidades nos tienen acostumbrados, pero bueno, en esta creo que ha sido algo diferente. Agradezco al señor Intendente, creo que está en secretario del Gobierno, gracias por venir. Gracias Padre por estar con nosotros, a la imagen de la Virgen que nos acompaña en todas las localidades y en todas las filiales que tenemos. Para nosotros en esta etapa, Sarmiento lo mencionaba hace dos años que queríamos venir y por distintos motivos no se nos daba la oportunidad de poder participar en esta comunidad. Consideramos que hoy la localidad tiene un desarrollo a través de algunas empresas que se han dedicado y que a veces el producto que uno quiere ofrecer a la gente se iba postergando y bueno, creo que hoy está para aplicarlo, para darle realmente un valor agregado. La agricultura americana simplemente es una entidad que tiene raíces argentinas de exfuncionarios bancarios que hemos desarrollado un producto de talla medida hace muchos años y que a veces por distintos motivos el sistema financiero dejó afuera a muchísima gente y que hoy a través de nuestra propuesta lo que hacemos es brindarles una posibilidad de que tengan las puertas abiertas, tener dos orejas, como siempre decimos, escuchar mucho más que hablar, Dios nos ha hecho dos orejas en la sola boca. Así que seguramente lo que queremos es atenderlos, darles un producto diferencial a través de nuestra cuota de asociados, donde permitirles tener servicios y que a veces en la República Argentina atender a la gente es un castigo, atender a la gente es una molestia. Lo que nos gusta, bajo todo punto de vista, es atenderlos, tener un producto que a la gente le esté dando un valor agregado y por lo cual es la existencia de esta apertura. La filial número 14 es una de las tantas que nosotros tenemos desarrollado a través del proyecto 2008-2009, de llegar con fuerza en ese año de terminar siendo una caja de crédito o un banco cooperativo. Son pasos previos que se generan a través de la gente, a través de lo que nos permiten ustedes. Si este producto engancha y toma fuerza en Sarmiento como en el resto de todas las localidades, que realmente nos han dado la satisfacción que a los cuatro o cinco meses tenemos más de 200 o 300 socios y que se acercan y que empiezan a operar con nuestro producto, creo que, bueno, nos va a permitir seguir avanzando, tener otras localidades a las cuales estamos proyectando en este año, que van a ser Chacabuzco, Rosario, La Pampa. Bueno, desarrollar este producto para nosotros es un desafío para el consejo directivo, para los gerentes y para cada uno de los que hoy están presentes y de los que realmente no han podido venir. Así que quiero darles la bienvenida. Conocer los productos va a ser, creo que, nuestra meta. Hemos tratado de tomar gente de la localidad que prendan el producto. La idea que hoy ponemos al frente en la sucursal a una persona de San Antonio de Areco, que se llama Romina González, a la cual queremos darle toda la bienvenida y toda la fuerza. Y acompañado de un equipo que sea de Capitán Sarmiento, pero que también surja de esta elección, gente que pueda tomar la aposta y seguir realmente en esta posibilidad de crecer dentro de la institución. Así que, les agradezco muchísimo a todos por venir. Realmente, para nosotros es una satisfacción. Y ya creo que los que hemos estado desde la época cero, tener 14 finales en tres años, realmente ha sido muy meritorio, mucho trabajo. Yo me subo arriba de los 200 kilómetros, y alguno que me acompaña y alguno me sube en un pará. Pero bueno, la idea es tratar de que todos los que estén dentro de este proyecto lo puedan gozar, y también a la gente. Si no le servimos a la gente, no tiene ningún sentido tener abierta esta localidad. Y yo creo que ojalá el producto que nosotros estemos comercializando tenga realmente la penetración que esperamos. Así que les mando un abrazo grande. Gracias por venir, y ahora vamos a desgustar un poquito para que pasemos una noche, aunque sea diferente. Así que gracias por venir.